Pará un poquito, eh. Que nadie te invitó a pasar. Quiero pasar al otro lado. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Vos tenéis la persona que necesitamos. Somos muchos. Te conviene. ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué dije? ¡Pará! Dame la mano. Y ahora... Dejáme. No te preocupes. Esta historia siempre se vuelve a repetir. ¡Corderón!